Continuamos con el curso de Avencible, pero vamos a hacer un pequeño vídeo donde lo que vamos a intentar hacer es poder crear un contenedor LXC que nos permita poder ejecutar Docker y contenedores de Docker. Para esto lo que tenemos que hacer es una serie de pasos que hemos visto en el apartado teórico, pero que aquí vamos a ejecutar. Entonces tenemos una máquina, vamos a pasar ya directamente a la parte práctica, tenemos una máquina que es la que estáis colocando aquí, que yo tengo configurada como Tower, que es una máquina Ubuntu, normal y corriendo, y tiene configurado ya LXC, LXD, es la que estamos utilizando en el curso. Entonces lo que tenemos que hacer por aquí sería crear un nuevo perfil para LXC que nos permita poder utilizar Docker a nivel interno. Los comandos serían estos, sería LXC createDocker, que sería el perfil, perdón, profile createDocker, y esto lo que nos permitiría es poder crear este perfil de Docker. Ahora lo que tenemos que hacer es configurar este perfil de Docker para que nos permita realizar la ejecución de Docker. Entonces ¿cómo lo hacemos? Hacemos LXC profile set, le decimos el nombre del perfil que queremos configurar, en este caso Docker, y aquí es donde le tendríamos que meter las acciones que yo quiero configurar o las configuraciones que le quiero meter. En este caso vamos a meterle el security nesting y le metemos true, ¿vale? Y aquí ya directamente estaría configurado, pues eso, que puede hacer anidamiento, ¿vale? Que es una de las características importantes. Y luego la otra que necesitamos manejar sería el hecho de meterle este linux.kermel-modules, ¿vale? Y las opciones serían overlay, nf-nat, nf-nat, y br-netfilter, ¿vale? Y con esto lo que tendríamos es ya ese perfil configurado para poder arrancar y poder gestionar un logo a la máquina, ¿no? Sería otra vez el comando en LXC launch, ¿vale? Le tendríamos que indicar la imagen que yo quiero manejar, que sería una Ubuntu 22.04.ssh, que es la imagen que nosotros habíamos creado, que ya tenía todo metido. Y lo que tendríamos que meter a partir de aquí sería el nombre del contenedor que yo quiero crear, simplemente lo voy a crear U3 de manera sencilla. Y aquí es donde le tendría que decir los perfiles que quiero yo llegar a utilizar. Para esto voy a ponerle "-p default", el perfil por defecto y el perfil de docker, ¿vale? Y con esto teóricamente debería ser capaz de poder arrancarlo, ¿vale? Aquí me ha dicho que la imagen no la he encontrado adecuadamente. Vale, ¿qué le ha pasado? Bueno, la imagen debería de existir. El XC image list. Vale, era el Ubuntu con clave. Esa era la descripción. Y no tiene alias, vale, o sea que tiene un fingerprint. Pero bueno, puedo utilizar el fingerprint. Con esto sería suficiente, ¿vale? Vale, voy a utilizar esto sin más, voy a copiarlo y voy a utilizarlo aquí directamente, ¿vale? Que no sé por qué no le coloqué alias. Pues ahora teóricamente sí debería estar criándole y no debería dar ningún tipo de inconveniente, ¿vale? En vuestro caso, si habéis seguido más o menos los tutoriales con los que teníamos hecho hasta ahora, no debería de fallaros y debería de funcionar de manera correcta. Si yo hago ahora un LXC list, deberían de aparecer la máquina 1, la máquina U2 y la máquina U3, ¿vale? Entonces si yo hago SSH U3, alumno, arroba U3, ¿vale? Ah, que no puede resolver el nombre U3 porque no lo tengo metido dentro del fichero de host, ¿vale? Bueno, ahora otra vez copiamos esto, lo metemos directamente sudo bim barra etc barra host, ¿vale? Para tenerlo aquí metido, lo metemos aquí directamente, le metemos aquí U3, guardamos, ¿vale? Y ahora ya sí debería ser capaz de podernos enganchar al servidor vía SSH y como veis somos capaces de poder conectar, ¿vale? Entonces los siguientes pasos que tendríamos que dar a partir de aquí sería el proceso de instalación y de configuración de Docker, pero esto evidentemente lo veremos en un siguiente vídeo, así que de momento lo dejamos por aquí para que lo veáis. Como ya habéis visto, hemos configurado un determinado contenedor, hemos llamado U3 con la imagen de alias, ¿no? Que nosotros teníamos definido con las capacidades que necesita Docker para poder realizar el proceso de instalación y de configuración de Docker, ¿vale? Entonces en siguientes vídeos lo que vamos a hacer es el proceso de instalación y configuración de Docker para que funcione bien con Ansible y luego empezar a realizar despliegues tanto con el módulo básico de Docker como con el módulo de Docker Compose, ¿vale? Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, gente!